Denovan, al final no se puede empatar como lo habían logrado en el último minuto y con un penal medio polémico, polémico totalmente, le ganan el partido. Sí, bueno, de este partido lo quedamos con el esfuerzo que hizo el equipo, la verdad que jugar acá casi 70 minutos con 10 jugadores complicados, pero lo quedamos con eso, con el sacrificio que hizo cada compañero que estaba en el terreno de juego. Ahora te vimos, te quedaste parado, signo de protesta en ese penal, en el segundo. Sí, por ahí lo hablamos con todo el grupo, era una forma de protestar, pero bueno, ya pasó, ojalá que así como nosotros no pedimos que nos ayuden, solo que piten lo que es. Como te digo, el equipo ya está pensando en lo que es el partido del sábado y a sacar los tres puntos de casa. Ahora vimos después que se arrodillaron, que no quisieron que siguiera el partido, todo esto fue hablado dentro del campo, como que ya no terminen el partido, que hubo un penal que para ustedes no es considerado como falta. Sí, como te digo, ya el partido ya está terminando, entonces estamos con 10, 70 minutos y ya no podíamos hacer nada. ¿Para qué se habló en el camerino después ya en frío, ya en calma? No, solo daros cuenta del buen cuerpo técnico que tenemos, los directivos, el presidente que nos apoya siempre al mundo y el equipo que cuando estamos unidos la podemos sacar adelante. ¿Qué le puedes decir a la gente, a la afición de maratón que hoy está muy molesta? Sí, bueno, la verdad que nosotros nunca entramos a la cancha para perder, siempre tratamos de buscar los tres puntos y como te digo, ahorita tenemos creo que 9, 10 partidos donde vamos a darlo todo para estar en los primeros lugares, pelear para una final. Gracias, Fernando Van Torres, portero del equipo maratón que se quedó ahí, ahí, sin lanzarse en el segundo penal por un tema de protesta. Así que seguimos en vivo y estamos desde el Estadio Nacional con los protagonistas, gracias a nuestros patrocinadores, gracias a Argueta Saburrepay de la ciudad de Houston, Texas, Argueta Saburrepay, gracias con el mejor servicio de venta de vehículos, así como servicio de grúas, renta de vehículos, servicio de mecánica general y en el desado y pintado, también gracias a Yanticentro Chepe, porque Yanticentro Chepe tiene lo mejor, lo mejor en llantas en la ciudad capital, Yanticentro Chepe en Tegucigalpa, marca al 94, 30, 11, 31, Yanticentro Chepe, Chepe, todo en variedad de llantas, también estamos gracias a Agencia Adonera y Naviera Arteaga, Agencia Adonera y Naviera Arteaga que tiene los mejores productos aduaneros de Honduras, marca al 22, 33, 21, 14, Agencia Adonera y Naviera Arteaga que en el mes de abril está de aniversario, así que con esto nos despedimos desde el Estadio Nacional, Octava Gana 2-1, polémica incluida, hay videos.